¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Spore. Hacía tiempo que me habían recomendado este juego, yo lo conocí ya de hace tiempo, lo que pasa es que nunca me había venido a la idea, igualmente, de jugar, pero este juego es uno de esos juegos que tienen pinta de ser muy divertidos, muy divertidos y sobre todo muy creativos a la hora de crear nuevas especies y demás. Bueno, pues ya está en el canal y vamos a empezar. Yo solo he visto gameplays del principio, ¿vale? De cuando es una espora que tiene que ir cogiendo material de ADN y demás, ¿vale? Solo sé de eso, no sé ni cómo se maneja ni nada, no sé cuáles son los botones, así que poco a poco. Y tampoco sabía esto, lo de esta galaxia, porque hay diferentes opciones, nueva partida y cada opción es un planeta distinto. Como podéis ver, este es más de lava, este es más de... no sé, de agua supongo, porque también tiene tierra, pero no sé. Este es igual que este, parecido, este es morado y es el único morado que hay. No sé cuál es el fácil, el medio y el difícil, no sé cuál es. Así que como este es el único morado que hay, voy a coger este. Elegir un estadio. Estadio de célula. Ah, pues mira, pues vamos a empezar con este planeta, ¿vale? El moradito, el que tiene el agua morada, el agua contaminada. Y los herbívoros comen planta, los carnívoros comen carne, ya lo sé, evidentemente. Elige tu dieta. Me voy a hacer carnívoro. Ah, vale, aquí ya viene el normal edificio, voy a poner el normal. Y canmarín. Canmarín, no. Ah, nombra tu planeta. Ah, pues nada. Blasirian. A ver, ¿qué nombre? Un planeta, venga, un planeta. A ver, vamos a ir pensando rápido el nombre del planeta. Se llamaba Calmasís, ¿no? A ver. Bueno, cuando... Yo es que no tengo mucha imaginación. Ah, mira, aquí hay un dado. Diquerandi. Durunales. Palar. Avigara. Asansino. Mantenerlo. Let. Curra. Cirlita. Se manzueira. A ver, un nombre así es... ¿Eh? Balba, venga, el planeta de Balba. Este mismo, venga, Balba. Tampoco me voy a comer mucho la cabeza. Está gracioso, está gracioso esto. El sol. Y así es como dicen que se creó la vida en la Tierra. Un meteorito cayó en la Tierra. Y en ese meteorito había células. Y a partir de esas células, pues estamos nosotros. Vale, ahora viene lo complicado que es sobrevivir a la primera parte. Esto ya lo había visto yo en otro gameplay. Y va a estar complicado porque tenemos que coger ADN sin que los maten los demás bichos. Coño, qué bicho me asocio. Vale. A medida que comes, ganas punto ADN, le debes gastar su punto en la parte de la célula. Vale. Ah, vale. Come automáticamente. Vale. Sí, ya se mueve. Se mueve bastante. Vale, vale, vale. Bueno, es que no es. Hostia, se es complicado al principio, ¿eh? Porque no es. ¿Qué coño? ¿No puedo comer esto? Ah, vale. Porque esto es vegetal. Y yo he dicho carnívoro. Vale. Ahí va. Este me lo puedo comer. Pero lejos, puta, corre. Lejos, puta, corre. Rápido, ¿eh? Ven para acá, hojasos, ven. Hojasos, ven para acá. Bueno, que te como. Ay, que te meto un bocado. Ay, que te meto un bocado yo. Ay. Vamos a tomar. Vale. Ya he crecido. Es complicado. Vete. Vale. Uh. Uh. Este no, este no. Si vaya a cargar más la hostia tiene. Vale, vale. Eso tengo que coger porque eso es una evolución. Vale. Tengo que quedar aquí, ¿no? Vale. Aquí le tengo que quedar. Vale, ven, ahí está. Yo creo que es... Vale. Ahora tengo que ir para abajo Para abajo Es complicado manejarlo, eh Llama a tu pareja Para evolucionar Pero todavía no quiero evolucionar Porque quiero coger un poquito más De ADN Que esto ya lo había visto yo Pero este es distinto Al que yo había visto O sea, yo los vídeos que había visto Del juego Es que tú en la evolución Podías ser Omnívoro también, ¿vale? Joder, que difícil es manejar esto Hostia, que me ha pegado, puta Me ha pegado, me ha pegado Me ha pegado, me ha pegado No huya, no huya Paca, cabrón Que me ha pegado un golpe Ven, oh puta Otra Una puta Vale, he crecido un poquito más Hostia, vaya bicharraco Me voy, me voy Vale Tengo 16 de ADN Este es el grande de Yo con este avión no me meto Hostia, que pena Hay que mirar por mí 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 Hijo puta Dejame cabrón Dejame cabrón Dejame cabrón Si, viene por mi flechado Viene por mi flechado Mira por mi flechado Viene por mi flechado Cabrón Deja, mi hijo puta Si, coño, otro viene por mí, coño Vale, voy a evolucionar Voy a evolucionar ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Hostia, vaya boca me ha pegado! Vale, vale, ahí está ¡Uf! Bien, evolucionamos Evolucionamos, bien ¡Hijo! 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 ¡Me ha faltado esto para que me mate Ahora viene una de las cosas más guapas Del juego Y es la evolución A ver En cualquier creador puedes cambiar los modos Haciendo clic en los botones respectivos, ¿vale? Vale Tu nueva habilidad de resumen La esquina superior a la derecha, ¿vale? Aquí están Y Vamos a ¡Hostias! Herbívoro ¡Ah! También puedo hacerlo Es que quiero hacerlo Omnívoro Vale Quiero hacerlo Omnívoro Pero no sé ¡Ah! Es que había visto Herbívoro Herbívoro Vale, y no puedo poner Vale, y esto Aquí adelante ¿No? Espérate, ya he cambiado tus ojos Estos ojitos así Y esto para acá Vender Voy a poner ¡Ah! Mierda No puedo No puedo No puedo Voy a poner esto aquí Por si me atacan por los lados Y voy a hacer carnívoros Y a ver Tengo que comer más Tengo que comer más En la siguiente fase Para poder gastar ADN Por lo menos Por lo menos 50 No 30 o 40 ADN 30 o 40 ADN ¿Vale? Voy a pintarlo A ver De que voy a ponerlo Transparente ¿Se puede? Gris A ver Y este Vamos a poner esta Si venga Vale, esto es para... Ostras, que guapo No, a ver A ver Monitín Inia Ascuse Iptu Y Pogo Argelia Serlo Reino Albia Gasellonia Es un Gasellonia Esto Ah Carretenta Un Carretenta Venga Y a ver Y esto No puedo A velocidad Voy a tener que Es que Dos de estos son 30 Y es para la velocidad ¿Vale? Mira, pues nada Pues Vamos a darle ya Y es Aquí está Aquí está Aquí está Vale Omnívoro Vale, omnívoro Esto es lo que yo decía Hombre Esto es lo que yo decía Encarnívoro Vale, estoy Necesito comer Porque me estoy Yendo demasiado Para abajo A ver si puedo comer algo Es que necesito dos A ver si puedo comer algo De De plantitas No puedo comer plantitas Necesito comer De esto Y después ya comeré plantas Vamos a ver La próxima evolución Va a ser con plantas Voy a ponerle Una boca Para comer plantas Porque entonces Lo dejaré Casi casi A la mitad Pues macho Va demasiado lento Este Voy a tener que poner también Una boca Para plantas Y La La velocidad La Tú no te vas a escapar Que te he visto por aquí Vale, perfecto Vale, ya me he hecho Un poquito más grande Hostias Hostias A ese le he dado Pero bien A ese le he dado Pero bien El grande El grande El grande El grande Ay, ay, ay Que viene a Joder puta Viene a por el león Viene a por mí Viene a por mí Joder puta Déjame cabrón Déjame Me mata Me mata Me mata Hay una Hay una Puta Dejame Déjamelo Ah Me ha matao Me ha matao Quería esa mejora Coño Quería esa mejora Joder Puto Vale Vale No voy a meter Con los grandes Voy a salir corriendo Nada más De a un grande Para acá Ven 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 para acá Que te voy a coger Ay que te cojo Ay que te cojo Ay que te cojo Ay Ay mierda Que me he equivocado Bueno aquí hay Aquí hay bichitos De estos Vale Vale He crecido un pelín más Vale Voy a evolucionar Voy a evolucionar Está allí Abajo Lo que quiero Quiero coger ahora Vegetal Para equilibrar la balanza Y ser omnívoro Vale Ahora Lo que voy a hacer es Tengo 18 Voy a ponerme esto de aquí Vale Esto lo quito Y me voy a poner Ah no Espérate coño Que me he puesto la boca Que me he puesto la boca en el culo Coño Que me he puesto la boca en el culo Esto es lo que yo decía Para velocidad Coño Vale Me he puesto la boca en el culo Este es gilipollas Ahora sí Ahora sí Ahora me voy a poner ahí A coger Mira aquí al lado Esto de aquí Vegetales Ahí va Esto tiene aquí vegetales Ahí va Perfecto A ver Vamos a ver Como veis Estaba ya llegando Aquí Vamos Carretenta muerto Ahora aquí estaba ya Casi al límite Y ahora tengo que subir Bastante más Para poder ser omnívoro Hay una Puta Te la has comido En toda mi cara Hostia Que Que me ha dado el mamón Eh No te comas mi comida Asqueroso Me quiere perro Me quiere guerra Toma Toma guerra Joder macho Vale Creco un poquito más Hostia 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 El bicho El bicho Por allá Suena Vale 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 Esto es mío Vale loco Loco bien Loco yo Pero se ha visto Por aquí algo Vale Necesito Necesito Comer más Necesito comer más Vale Mío Mío Hostia Que coño es eso Esto que coño es Vale 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 Otra cosita más De esta Vale Bien Perfecto Vale Aquí ya Está la cosa jodida Hostia 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 Que me queda aquí atrapado Que me queda aquí atrapado Vale Doy la vueltecita por aquí No Por aquí se ha visto algo Por aquí se ha visto algo Por aquí se ha visto algo Bien Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Estoy cogiendo muchas mejoras Muchas mejoras Hostia Ya bicho 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 Joder Macho Me lo quitan todo Quita de aquí Hostia Viene a por mí 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 Vale Necesito más Para evolucionar Necesito más Hostia Hostia Vaya viaje Me ha pegado Que me han palado Vamos Me han palado Vale Aquí hay Cosita por aquí Vale Coño ¿Por qué me das a mí? Mira Es que me coge el culo Es que me coge el culo Es que me coge el culo Oh puta Déjame Vale He crecido un poquito más Perfecto Hostia Esto ya Esto ya parece bien Nan Esto ya Aquí abajo Aparece algo Vale Me queda Una mejora más Por recoger Una creo De esta fase De la fase de células De 5 o de 6 Hostia Es que aquí Hay demasiados bichos Demasiado Si no encuentro nada para comer A ver Esta parte Esta de aquí Esta de aquí A ver Esta que me ha estrocutado Puta Vale Bien Me he recuperado a vida Bien A ver ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? Vale Voy por el medio Ahora Voy por el medio He cogido 4 mejoras Que está muy bien Y todavía Todavía tengo opción De subir un poco más Los vegetales Voy contra corriente Voy contra corriente Ahora Ahora no Ahora no Ahora voy Que no me lo extrocuté Este Vale 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 Vuelve 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 Coño Vaya calambra Se me ha pegado Vuelve 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 Fuera Vuelve No Pero Es criminal No Joder Macho Pero ¿Qué coño? Me mata 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 Vale Vale Evoluciona DG Evoluciona DG Evoluciona Vale Bien 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 Voy a ponerme Creo que he cogido Suficientes puntos Creo que he cogido Suficientes puntos Para Vale 20 puntitos Vale 20 puntitos Para ponerme Otra mierda De giros Rápidos Velocidad Vale Perfecto Y a ver Y herbívoro Cuánto A ver Cuánto O sea No puedo verlo aquí Quedan 5 Vale No puedo ponerme Más nada Bueno Por lo menos Soy un poquito Más rápido Y me queda Creo que Una tapa Más Me queda Así Una tapa Más Ahora Soy mucho Más rápido Vale Vale A ver Coño O sea Que coño Que me hacen un bucaque Que me hacen un bucaque Aquí Pero no es que Tengo la velocidad Menos mal Joder Machos Si que me han hecho Un puto bucaque ¡Hostia! A ver Si hay una empanadilla Vamos Toki Para acá abajo Vale 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 Tengo que ir de aquí Me tengo que ir de aquí Porque me van a reventar Me van a reventar Pero bien Voy a recuperar algo de vida Y el próximo voy a hacer Carnívoro El próximo voy a hacer carnívoro Esta es la corriente Bien Bien Tengo 12 puntitos Vale 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 Puta madre Tu puta madre Tu puta madre Tu puta madre Coño Déjame pa Mira Venga Cógeme si tiene huevo Venga Cógeme si tiene huevo Venga Puta Me persigue a hierro Venga ya hombre Venga ya Esto ya es Puta Me ha quitado el verde Ese que iba a cogerlo yo Para la vida Vale Voy a evolucionar Voy a evolucionar Porque me va a matar Me está siguiendo a piñón El cabrón Pero a piñón Vamos El hijo de la grandísima Voy a ponerme ahora A ver Herbívoro Voy a ponerme carnívoro ahora Voy a ponerme carnívoro Y tengo 15 puntitos Esto creo que se podía alargar No se puede alargar Creo que esto no se puede alargar Bueno voy a poner aquí Un cuernecito por aquí Hay dos pinchitos más ahí Perfecto Es que los ojos Esto parece que está fumado Voy a ponerme esto mejor Los ojitos saltones No tampoco Es muy feo Este Este que parece más y más Más buena gente Pero no es buena gente Es un asesino despiado Ahora tengo que mirar ¿Cómo está la balanza? Bien, bien, bien Está ya casi arriba Está ya casi arriba Pero me falta una parte Una pieza Hostia Ahí, mira Ahí caí como yo Ven pa' acá Ven Tu puta madre Ven pa' acá Toma No querías guerra Pues toma guerra Vale, a ver Vale, ahora crezco A ver Cómo voy Cómo voy Cómo voy Vale Voy bien Voy bien Voy bien Voy bien Uf Ya me había dicho Más feo Vale Estoy esperando A que me salga La otra parte Que me falta La otra pieza Pero no sé Dónde puede estar Tiene que ser De un grande O algo Creo Vale Vale, a ver Cómo voy De evolución Vale Ah, todavía estoy bien Todavía estoy bien Ah, mierda Es que no sé Si me va a salir La parte esa Que me hace falta Me falta Una Una mejora En tu puta madre Me falta una mejora Esto es una Tengo 11 puntitos De ABN Y a ver Si puedo Encontrar Por aquí Mira por mí En serio ¿En serio Vienes a por mí Tío Uf Dios Se ha pasado Vamos Vale Parte de célula Desbloquea Parte de célula Me falta Me falta una parte De célula Pero es que no No creo que Que la consiga ya ¿Eh? Porque me quedan Ahí menos ya Me quedan muy poquito Para pasar La siguiente fase Creo Porque ya está llenando La barrita esta Voy a dar una vueltecita Por aquí Soy tu compi De especie No me muerdas Hostia Se está comiendo A uno mío A uno de mi especie Menos más Que me la he quitado De encima Vale Estoy ya a punto Estoy ya a puntito De pasar Bueno De completar La barra entera A ver Cómo voy Voy bien Estoy en el medio Omnívoro Sí, bien Muy bien Bueno Yo creo que Que Tú eres mío Tú eres mío Para acá Ven Ay, ay, ay Que me muerde Que me muerde Que me muerde Que me muerde Más carne Para poder evolucionar Rápido Este por ejemplo Vale Este ya Y Se le acuerdo Una idea Estás en el camino De la inteligencia A ver En lo tocante Nadar por el lodo Eres el rey De la charca Cuando estés listo Para estirar la pierna En la gran extensión Que hay en el aire libre Aquí en el botón De avanzar Ponte pierna Y a la tierra ¿No? Voy a hacer Por aquí un pequeño A ver cómo me he quedado Casi, casi En el medio Casi, casi En el medio Está bastante bien Está bastante bien Vale, a ver Patitas Gordierna Cachasaurio Y pantorrón Son las tres Prácticamente iguales ¿No? Bueno Este es más gordito Este es Un poquito más delgadito Y este tiene la parte De la De los gemelos Más cargadete Este mismo Venga ¿Eh? Bueno, aquí Esto Lo vendo Esto Lo vendo Esto Lo vendo Esto Esto Lo vendo Aquí Ahí va Ahí va A ver Esto era Es que cada Cada parte De la columna Cada parte De la columna Bueno Cada vértebra Es algo Que tú puedes mover O sea Es como Como un punto De estabilidad Que está bastante Bien eso Está muy guapo El juego este Nunca lo había probado Así Había visto Algunos gameplays Del principio Pero 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 No había jugado Nunca Está muy guapo La jugada Las gelos El veneno La eléctrica Se la voy a poner Pesones Eléctrico Pesones Eléctricos Le voy a poner A este Y el veneno En el culo Para los peos El veneno En el culo Vale Vale Yo creo que Estaba Qué bicho Más feo Qué bicho Más feo Vamos Venga ya Hostia Qué bicho Más feo Estos son los bichos Que hay por aquí Besucón Cocolis Hace un ruidito Chulo Hace un ruidito Hace un ruidito Guapo Ah mira Llamando A los compañeros Comanda El de un nuevo mundo Maravilloso Extraño El área Te ha llenado Fulmán Mientras Tiendes Tu extremidad Por tu nuevo hogar Tierra firme Has empezado La carrera Por la evolución Ahora eres una criatura Rodada por tus compañeros De nidos Para evolucionar Deberás encontrar A la demás Especial Planeta Ganar ADN Ganar ADN Hará que se vaya Llenando la barra De avances Echemos un vistazo Esta barra Muestra tus avances Llénala forjando relaciones Con otra especie Obligándola a extinguirse Vayamos a Por tu primer objetivo Aquí es donde Encontrar tus objetivos Como esta meta Sugiere La comida es vital Para la supervivencia Vamos a aprender Cómo encontrarla Pero eso será Para otro episodio De Spore Me ha encantado El juego La variedad Es Asombrosa Y Y yo sé Que He visto Porque Antes de Comenzar a jugar Que de hecho No había O sea No le había dado A comenzar la partida Pero si había visto Lo que es El modo creación Y hay Infinidad De criaturas Pero infinidad De criaturas Y de piezas De hecho Cuando usted Compras el juego Creo Creo que Que te dan también Un DLC Porque es el que yo tengo Que es de Creepy and And cute O cute No sé Cómo se llama Es Creepy Terrorífico Algo así Parecido Y cute Es bonito Supongo Que será No sé muy bien Las traducciones Cuáles serán Pero Pero hay un montón De De partes Que están Muy guapas ¿Vale? Y ahí tú puedes crear Tus propios animales Y demás Yo espero que esas partes Estén aquí en el juego Porque Hace ya muchísimo tiempo Muchísimo tiempo Vi un vídeo De un chaval Que se dedicaba A Hacer Criaturas Y demás Y hacía Como un guerrero Con una espada O algo así parecido Hacía dragones Y estaba guapísimo ¿Vale? De eso sí me acuerdo Pero bueno Vamos a ver En el siguiente capítulo Cómo se nos da La supervivencia Si no nos extinguimos Al momento Pero está guapísimo El juego Es Es una pasada La verdad Es muy divertido Y sobre todo La variedad De De combinaciones Que tiene Que Que en el trailer Del juego Dicen que hay Cinco millones O No sé cuántos millones De De posibilidades Hay un montón Y la verdad Es que eso Eso da vida Y ya el juego Así que nada chicos Nos vemos en el siguiente Gameplay de Spore Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima